El jefe de la zona educativa número 14 del estado Mérida, Nelson Ruiz, aseguró que las clases terminarán el próximo 29 de julio del presente año. Regionales En ese sentido, Ruiz manifestó que son informaciones tediosas que buscan generar zozobra y angustia en la población por voceros, los cuales buscan sabotear el sistema escolar. Por tal motivo, desmintió categóricamente las mismas, señalando que el cierre escolar es el 29 de julio a Cotó. Se mantiene el candelario escolar hasta el 29 de julio. Hasta esa fecha son las actividades escolares de todo tipo. Estaremos en todos los procesos de cierre de año, con actividades deportivas, educativas, recreativas y avanzando hacia el mes de agosto, como todos los años, con planes vacacionales comunitarios, donde el Ministerio del Poder Popular para la Educación, por lineamientos del ministro Rodolfo Pérez, abre las puertas de las escuelas y liceos para que allí también se haga recreación, finalizó diciendo el profesor Nelson Ruiz. Para Noticias, Bet Yesenia Cárdenas Regionales 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 Regionales